Comienza la emoción cuando salen los equipos Pero mi favorito rojo y blanco es el color La gente se emociona cuando juega Estudiantes Pues siempre va adelante cuando toman el balón Estudiantes es fobia colectiva El primero en la partida El equipo ganador Estudiantes hazañadores Un empate positivo para lo que va a ser este partido de vuelta Sí, bueno, gracias a Dios se nos dieron las cosas Salimos del manejo que se quería Y pude marcar el gol del empate Que es un muy buen resultado para la vuelta en casa Bueno, muchísimas gracias Brevemente no teníamos muy poco tiempo Nos dicen que ahora que teníamos para otras preguntas En líneas generales ¿Qué de cuidarse el equipo de Estudiantes para lo que va a ser este partido de vuelta? Bueno, bueno, de verdad veo muy bien al equipo El manejo que es lo que trabajamos La línea atrás se está comportando muy bien Y bueno, gracias a Dios, como te dije Sacamos un buen resultado Y para la vuelta en Mérida Y no sacando al profesor Chuyver el resultado con los chamos Con los juveniles Esa confianza que le ha dado el profesor Sí, bueno, gracias a Dios Nosotros los juveniles le hemos respondido como él ha querido Y gracias a Dios se nos han dado las cosas Bueno, muchísimas gracias Felicitaciones Escuchaban parte de las sesiones de José Marquez El autor del tanto por el equipo de Estudiantes de Mérida Recordemos que este duelo va a tener otros 90 minutos Que usted va a disfrutar también a través de la pantalla de TV Volvemos a la parte alta con nuestro compañero Muchas gracias, John Ya estamos sobre la rama Seguramente el próximo miércoles Acá se llena el metropolitano para el partido de vuelta Le queremos un mundo Chao, hasta la próxima Copa Venezuela